Pues ya estaría, Elias Denche, ya nos podemos ir a casa. ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! Que tenemos aquí todo el tingla montado. Imagínate ahora que nos vamos. Claro. El tema de la radio es que tenéis la magia del sonido, pero no tenéis la estampa, que es muy graciosa, porque tenemos aquí a un montón de gente parapetada con todos sus instrumentos. Ellos son Basker, String Quartet, lo he dicho bien, y lo componen Alex Segura con un violín. También, Alex Segura tiene que decir hola porque es la radio. También está Alfredo Reyes con el otro violín. Hola, buenas tardes. David González a la viola. Hola, buenas tardes. Y Fernando Arce con el cello. Chello, violón, cello, violón, cello. Buenas tardes. ¿Qué tal estáis, chicos? Bien, bien, bien. Muy bien, muy bien, la verdad es que muy bien. Subiremos a nuestras redes sociales una imagen, porque están los tres, dos violines en la viola, con micrófonos encima, que parecen que están bendiciéndoles. Se están vigilando. Sí, totalmente, como apuntándoles a la cabeza. Y es bonito porque después, bueno, antes hemos estado haciendo la prueba de sonido y se mueve muchísimo, pero ahora está súper quieto. Claro. Es preciosa la estampa, ¿eh? Estampa que podéis ver en arroba turno de tarde sex. Ahí está. Pero bueno, ya está, que llevamos un rato aquí ya dando vueltas, presentando cómo nace Basker String Quartet. ¿Quién es el padre fundador de esto? Hola, hola. Pues Basker String Quartet nace en 2014, creo que eso, por ahí, ¿no, Alex? 2015, creo yo. 2015, eso es. Pues como dice el nombre, nosotros surgimos tocando en la calle. Por eso lo de Basker. Basker es el museo que toca en la calle. Entonces nos juntamos en un café de Badajoz y dijimos, vamos a echar un ratito ahí a Menacho. Y la verdad es que muy bien, muy bien. Y de ahí pues empezamos a tocar mucho, surgieron eventos tal. Y en 2016 decidimos ya dar un salto a un poquito más serio. Y grabamos el primer disco, lo lanzamos en 2017 y fue muy, muy guay, la verdad es que fue un éxito. Además hubo un cambio de estilo porque al principio hacíamos versiones de pop, de rock, que seguimos haciendo. Pero luego pasamos a hacer un poco más de música celta, ¿verdad? Exactamente. En el primer disco y en el segundo también. Hicimos ya un repertorio más propio, más personal, con temas ya únicos nuestros. Y mezclándolo con folclore de Irlanda, de Asturias, de Galicia y tal. Y la verdad es que fue muy bien y luego sacamos otro disco, en 2020, puede ser. Sí, 2019. No, sacamos en 2020 porque vino la pandemia. Sí, sí, sí. ¿Cómo olvidarlo? En 2020, sí. En marzo de 2020 salió el disco. 6 de marzo. O sea, me acuerdo de eso, de tocar y decir, ch, pa' casa. ¿Y en qué punto estáis ahora? Pues ahora nosotros retomamos un poquito, después de todo este parón que nos ha dado, que ha tenido todos los medios culturales con el COVID, ya retomamos un poquito, pero para coger otra vez el ritmo hemos empezado. En septiembre, año pasado, empezamos a sacar un homenaje a un videojuego llamado Skyrim. No sé si os sonará. Se ha jugado en esta mesa Skyrim. ¿Se ha jugado en esta mesa? Se ha jugado. A lo mejor no aquí en esta mesa, pero sí nosotros. En casa cada uno. Vale, vale, vale. Pues sí, y lo hemos montado con streamers de la propia Bedeza, de la empresa que hizo el videojuego. Y bueno, y la serie Fallout, que está ahora tan lanzada, que también es de ellos. Bueno, y lo lanzamos en septiembre, empezamos a moverlo, y ahora desde hace un par de meses estamos moviendo un repertorio, también homenaje así en bandas sonoras, pero al suelo de los anillos. Y hemos empezado, de hecho, hace tres, dos días, tres. Hemos sacado el primer video. El lunes. Bueno, el lunes lo grabamos. Exactamente. El lunes lo grabamos, lo lanzamos el domingo. Sí, el domingo. Las fechas se le dan regular. Toca muy bien, ¿eh? Son muchas, son muchas. O sea, que sois, y sí que sea un insulto, porque para mí no lo es, unos frikis. Sí, sí, sí. Que ya no es lo que significaba antes de manera de petio. Friki reconocidos. Guay, guay, guay. El libro, lo traigo aquí, no se ve porque es radio, pero traigo aquí un anillo único al cuello, o sea que sí. Es verdad, es verdad. No, y de hecho, en mayo hicimos un concierto con la Sociedad Tolkien Española, del Reperto de Estresos Anillos, aquí en la Feria del Libro Badajoz. Y la verdad es que fue increíble. Brutal, brutal. Ese concierto fue mágico. Mágico, sí, sí. No sé quién dijo aquello de, no sé qué creador fue, que hablaba de la venganza de los frikis, que decía, durante mucho tiempo se metieron con todos nosotros, y ahora que somos mayores, somos lo que estamos haciendo las cosas que están más guays. Y eso es totalmente cierto. Es tal cual, es tal cual, ¿eh? Oye, ¿cómo es el proceso? Claro, para nuestros oyentes les será, o no sé, es muy fácil muchas veces, entender un poco el proceso de la música más comercial, o de la música más tradicional, el pop, el pop que nos hemos encontrado, o incluso un rock, algo que tú produces en tu casa, algo que tú, ¿cómo surge? Pero en vuestro caso, es que claro, necesitéis, ¿cómo se monta? Yo creo que es similar, ¿eh? No pienso que sea muy diferente al final. O sea, en nuestro caso, por ejemplo, cuando hemos grabado el repertorio nuestro original, pues en mi caso que yo compuse los temas, hay un proceso previo de un año casi, de investigación, porque esto era con música asturiana, música gallega, de hecho, luego hablaremos, si surge el momento, de que estamos montando ahora un repertorio para empezar a grabarlo ahora en verano, en septiembre, de hecho, de música extremeña también. Y hay un proceso previo de investigación también, hace ese proceso y luego viene un tiempo de ensayos, que creo que es lo más duro, porque al final, bueno, y grabar. Pero grabar para nosotros, al final grabamos todos juntos, esto no es una cosa, no es una producción que lleve mucho tiempo, lo más jorobado, por decir así, es la preproducción nuestra, que hay que hacer mucho ensayo y preparar mucho eso para que luego en el estudio, porque el estudio es tocar, con que salga bien una vez, ya está. Totalmente. No hace falta más, casi. Sí, pero no tenéis claro, ese bedroom pop, ahora que se llama, de que se hace en la habitación, ¿no? Como mucho traéis una idea desde casa, ¿no? Bueno, al fin y al cabo, yo en bedroom no, pero casi. Un cello pop se puede hacer también, ¿no? Sí, 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 muy similar, yo pienso. Y luego encima, claro, hoy en día, en los medios en los que estamos, es que es exactamente lo mismo, o sea, luego todo lo que es la promoción que tienes que hacer es la misma, me refiero. Videoclips, radio, tele, entrevistas, todo lo que pueda, es un poco lo mismo. ¿Pero se puede producir desde casa esto? Sí, yo creo que sí. Nosotros, de hecho, grabamos en el estudio que tengo yo, que es un home studio grande, es grande, pero es un home studio, al final no es un estudio de, como puede ser, estudios de grabación más que hacen venta al público y tal, pero nosotros grabamos ahí, y sí, sí. Hombre, hay que hacer una inversión previa de... Claro, hay que tener... Los micros de esto valen muy caro, pero... Hay que tener un buen equipo. Buen equipo sabe usarlo y ya está. En el home studio. Y para adelante, sí, sí. Y luego la producción, que la producción luego de todo... Eso también conlleva un trabajo de mucha escucha, de ponerse de acuerdo a los cuatro, de cómo queremos que se escuche la mezcla y demás. Claro, pasa que son lo mismo que, al final, en otros estilos, yo creo. Sí, totalmente. Tienen que hacer, pues eso, el trabajo se mezcla. Pero yo creo que es muy similar. Sí. Muy similar. Solo que igual lo nuestro requiere más ensayo y menos tiempo de grabación, quizá. Y también más formación, muchas veces, ¿no? No lo sé. Hay gente del rock y del pop que sabe mucho. Sí, claro. Una operación triunfo para vosotros. No lo sé. En vuestro rollo. Bueno, a lo mejor sí funcionan. ¿Con cuartitos? Bueno, habría que meter varios cuartetos. Vamos a ir despacito. Si solo estáis los cuatro, no, pero meter unos cuatro cuartetos más y para adelante. Vamos a ir despacitiva y suerte. Claro. ¿Y cómo se compone un tema? Para mí todo lo que no lleve palabra es algo que me fascina. Quiero decir algo que... Porque al final las palabras o el idioma es lo universal que todos entendemos. Entonces, todo lo que prescinda de las palabras, como sois vosotros, me flipa. ¿Cómo se compone un tema en este caso? ¿Qué es lo primero que surge? Ahí sí que yo creo que es más complicada la respuesta. Vale. Porque ahí... ¿Va a haber alguna difícil? Claro. No, me refiero que es difícil de explicar porque hay un proceso bastante técnico también en el tema de arreglos, en sonoridad, en qué registros trabajamos cada uno. No es tanto como puede ser, por ejemplo, yo toco, de hecho, con Alex en un grupo de música irlandesa también. Ahí es diferente. Es todo más acordes, letras, tal. Es una cosa un poco más como en el pop. Pero esto yo creo que es una cosa por sonoridades y luego mucho aspecto técnico que tienes que saber por las normas compositivas, las normas de armonización, las normas... Entonces, es más difícil de explicar, tío, creo. Porque tiene mucho estudio detrás también. Sí, claro. Pero no buscáis, por ejemplo, no hay un concepto... Le voy a decir algo... Sí, yo lo digo. Le voy a llevar al terreno, ¿vale? Sin tener ni idea. Pero es... Otaca. Me apetece algo que me evoque alegría, solo eso. Voy a construir para que me lleve a la alegría y una vez que estoy ahí me pregunto, ¿es alegría o no? ¿Hay ese proceso? Sí, sí. Se podría decir que sí. Mira, en el disco este que vamos a trabajar a partir de septiembre de Música Extremeña hay un tema que no se ha escuchado mucho en la música folclórica extremeña, que se llama Camino de Montijo. No es tan famoso porque no hay mucho registro de él. Y yo le he dado un toque a pesar... Porque de ese tema lo que hay de registro es melodía y la letra. O sea, no se sabe ni con qué instrumentación. Se toca, no hay tanta información de esa, ¿no? Pero... O por lo menos yo no he encontrado. Ilumínenme, señores de la radio. Ayúdenme. Nada, pero sí que, por ejemplo, pues me ha parecido... Le he intentado dar un toque así más... Pues más trágico, más triste. El camino, la Extremadura, un poquito de época, no sé. Lo he llevado un poquito por ahí. Y cuando salga y lo escucháis, pues sí vais a decir, ostras, pues sí que... Sí que evoca un poco ese camino lento, difícil, duro, ¿no? Climatología complicada, esas cosas, ¿no? Que tiene también nuestra tierra. Qué difícil. O sea, qué locura realmente que el sonido te lleve a ver en tu cabeza cosas concretas. Pero entiendo que es así como funciona precisamente vuestra música, ¿no? Que haya una construcción de sonidos que te lleven a ese camino duro o esa lluvia o... Jolín, es que es profundo esto, ¿eh? Sí, sí. De hecho, en el disco último, este que grabó Alex, de hecho, el Circa al Suite, el último que hemos nosotros grabado de repertorio propio, es un calendario del neopaganismo, un calendario como de la cultura celta, se puede decir porque hay cosas mezcladas, como celta y neopaganismo. Y de hecho, es un viaje temporal por estaciones, por festividades, por la agricultura, cómo cambia de una época, o sea, está todo en... Los sostincios, los equinoccios. Los equinoccios, o sea, todo está ahí. Tú cuando estás escuchando estás viendo la transformación de un viaje de primavera-verano, estás viendo todo eso. Todo eso está ahí en música. Y es verdad que lo que dices es que... Qué difícil un poco. Sí, por eso lleva creo que más tiempo de esa parte, de construcción de todo el proceso. Pero luego, grabarlo es que yo creo que es mucho más sencillo que otros estilos. Grabar baterías, por ejemplo, es mucho más complicado. Mucho micro, mucha cosa. Aquí no es tanta historia, hasta ese punto. Bueno, me parece que estamos hablando un montón de música y creo que estáis describiendo muy bien en qué consiste la creación. Pero tocáis un poquito, para que nos oigan. Claro que siempre. ¿Qué es lo primero? ¿Cómo se llama lo primero que vais a tocar? Mira, hemos traído... Hablá vosotros un poquito, señores, por favor. Dale, David. Dale, David. Venga, David. Bueno, es música del videojuego que hablamos antes precisamente, del Skyrim. Anda. Entonces hay una más movida, que es una especie de danza, ¿no? Y después hay otra que es más evocadora precisamente de lo que decíais antes. Sí. Que es la que vamos a hacer ahora, con la que vamos a comenzar. Sí, vamos a empezar con el Journey Send. El canal del viaje. Exactamente, que es uno de los temas atmosféricos ambientales del juego. Ajá. Y nada, a ver si podemos transportaros un poquito al videojuego. Skyrim. Ahora, Elías, ellos están preparando, que lo sepan nuestros oyentes, que cuando se crea este silencio es que aquí hay mucho que preparar y de verdad que nunca habíamos tenido tantos micros. ¿Qué eficientes ha sido? Porque ya están. Ya están listos. Esto. Está todo muy bien orquestado. Pues cuando queráis. Comenzamos. Está ahí Fernando terminando. Vale. Estamos. Estamos. ¡Gracias! 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 Como equipo, ¿qué temas queréis o por dónde queréis tirar? Es que, bueno... Mira... Vale que me diga, no gustan los videojuegos, por eso, porque esto está bien también. Referente un poquito también a la conversación de antes, ¿no? El tema de conectar con la música, cómo conecta con la gente y cómo la gente conecta con la música. Eso se llama identidad sonora, ¿no? Como musicoterapeuta, lo tengo ahí un poco más investigado. Hay como una identidad sonora que puede ser de la familia, puede ser de personal, puede ser de la familia, puede ser de la ciudad, puede ser de la comunidad, ¿sabes? Entonces, tenemos como una música que es común para todos, ¿no? Entonces, no es fácil encontrar cuatro músicos que se junten y que tengan una misma identidad sonora. Entonces, yo creo que a nosotros nos resulta en ese aspecto sencillo, porque todas las propuestas que se hacen en el cuarteto tenemos una identidad sonora común. Entonces, conectamos tanto con la música que es maravilloso, ¿no? Y encima con la conexión que tenemos los cuatro, pues más todavía, ¿no? Entonces, todo se suma, ¿no? Y todo se multiplica. Me parece súper curioso, pero tiene que haber un momento en el que os deis cuenta de que eso está pasando, ¿no? O sea, es como la amistad. Es cuando nos besamos, ahí es cuando nos besamos. Ahí ya decimos un beso, chicos. Bueno, si fluyes de ahí, chicos, no podemos olvidar nosotros. A una persona pasa el tiempo, me pasa a mí con Lucía, ¿no? Ha pasado mucho tiempo y ha habido un momento en concreto, o varios, o un no sé, y dices, vale, somos amigos. Pasa lo mismo con esa identidad, imagínate. Sí, sí, sí. Efectivamente. Y yo siempre lo resumo todo de manera que todo lo que es fácil y es sencillo es un sí en tu vida. Y todo lo que es complicado en tu vida es un no. Guau. Entonces, para mí, y ya te digo, yo soy muy selecto con la gente con la que comparto mi música. Y es que con ello ha sido todo un sí, ¿no? Entonces, todo fluye así. Cuando nos damos, yo por lo menos cuando me doy cuenta realmente de que es así, me está lanzando un mesito. Cuando nos damos cuenta, yo creo, porque lo hemos hablado en los conciertos. O sea, nosotros ahora, cuando tocamos delante de la gente y compartimos con personas que no somos nosotros cuatro, ahí es donde nos damos cuenta de realmente, ¿no? De esa conexión tan bonita y que disfrutamos y que esto es un sumar y sumar y sumar. Y se para como el tiempo en ese momento, aunque sea como muy típico, ¿no? Sí, 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 es tal cual. O sea, es así. Es así, es que suena típico, pero es así, tal cual. Es que es así. Bueno, conocer la banda sonora, que eso es impresionante. Además, lo hacemos con una soprano que traemos invitada, que se llama Silvia Chávez, que cierra el concierto con nosotros. Y es que, claro, que suena angelical, total. Y es tan emocionante que es que el público también lo siente igual. O sea, es que hay comunicación, hay comunicación. Al final, eso es la música, ¿no? Claro. Es decir, esa conversación, aunque haya uno que no esté hablando. Que a veces son las mejores conversaciones cuando alguien se achanta el mirlo y se calla, ¿no? Porque no tiene mucho que decir. Oye, en esta era Bridgerton que estamos viviendo. Yo ya he preguntado por los Bridgerton, pero lo voy a hacer otra vez, sí. Con esto del Vitamin String Quartes, que lo estaban petando con las versiones de los Bridgerton, la banda sonora, Bridgerton, para arriba, para abajo, que luego tampoco está tan bien la serie, si no lo habéis visto. Pero, ¿habéis notado? Que yo qué sé, os hacen más peticiones, estas cosas más... En bodas, en bodas muchas. Claro, si tú no estás al día de todas las novedades musicales, lo que te piden en las bodas, esas son las novedades musicales. Entonces, ya estás al día. Claro. Sí, 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 tal cual. ¿Y qué es lo último más raro? Que habéis dicho, madre mía, pero la potra salvaje esta que hay de TikTok no se la he escuchado. Bueno, para tu boda, Elías. Esa cuando yo me case. No, bueno, raro no, pero sí, temáticas sí nos han pedido. Sostran muchos repertorios, de hecho, de que, en parte, creo, por lo que nos llaman, de arreglos muy personales, que es prácticamente de todo, de animes, de, bueno, videojuegos, no solamente Skyrim, tenemos la Zelda, Super Mario... O Star Wars, para la entrada de un novio o de una novia. Hombre, es un poco heteropatriarcal, ¿no? El de Super Mario rescatando a la princesa, un poco heteropatriarcal. Muy heteropatriarcal, pero lo piden, me refiero. Incluso el himno de algún equipo de fútbol, me han pedido los novios, eso es bastante un clásico. Sí, sí, yo este año ya he tocado dos veces el himno del Madrid. No puede ser, sí, sí, sí. Qué bonito, para que sea el Madrid, ¿no? Para que sea el Madrid, ¿no? O sea, no hay conflicto, pero qué bonito. Amor al Real Madrid. ¿Y cómo estáis en el tema? Esto lo preguntamos a todos los artistas que vienen por aquí. ¿Cómo os lleváis con las redes sociales? Bueno... ¿O vos sois ricos ya, como todos los artistas, o vos cuál preferís? Tenéis fotos muy chulas, o sea que sabéis que... Le dais caña a las redes. Sí, le damos mucha caña a las redes. Las tenéis a pañas. Pero porque es que a las redes hay que darle caña hoy en día, si no, no sale. Es que así, el que no lo quiera entender, no es una cosa que nos guste. Sinceramente, yo llevo las redes sociales de ellos, no me gustan las redes sociales, yo insisto. Lo hago porque es que es el lenguaje de hoy en día, ¿no? Que llega a la gente y es un medio más. Un medio muy personal. Yo creo que es importante saber qué es una herramienta y utilizarla bien, porque puede ser un arma de doble filo, con esto del ego, en las redes muchas veces, pero si tú sabes que estás usando tus redes bien, digamos, sobre todo en estos temas, un poco más de promoción, trabajo y demás, creo que es una herramienta muy interesante que puede dar mucha visibilidad. Nosotros además con las redes, por lo menos intento que la gente que nos escucha empatice a nivel casi personal con nosotros, porque al final lo nuestro es una cosa, como decía Alfredo, es verdad, de mucho lenguaje, intento por las redes intentamos eso, que la gente vea cómo nos sentimos con esto y que lo vivan con nosotros. Que sea algo natural, más allá de un producto. Exactamente. Más que eso, que vengan a disfrutar de la experiencia Basso y Extreme Cuarta. ¡Qué bonito! ¿Y dónde se puede disfrutar de la experiencia? Ya que estáis boda, bautizos, comuniones, ¿qué más hacéis? ¿Qué más hacéis? Ferias del libro, eventos... Tenemos conciertos cerrados, del repertorio este todavía por anunciar, ese es el problema de las fechas, no podemos todavía decir muchas. Tenemos en noviembre, así que se pueden anunciar el... ¡Ay, espérate, que lo miro! Te hemos dicho que es bueno con la música, pero las fechas se han regular, Fernando, ya está, no pasa nada. Se me van a faltar los números, los números en general y los nombres, los nombres también. Bueno, aprovecha para decirme al menos el arroba, o tampoco... El arroba, sí, Basquer Cuartes, ¿es? Se escribe... Busquer Cuartes, ¿no? Busquer... Busquer... D-U-S-K-E-R, Cuartes, con Q, ese es el arroba nuestro. Pues, de esto que hemos tocado ahora, de lo del Skyrim, tenemos el 7 de noviembre, concierto en el Centro Vivo en Badajoz, en el Hospital Centro Vivo. Sí. Entonces hacéis un concierto temático y tal, y bueno, estamos viendo sorpresas para traer, streamers y cosas para que hagan ahí presentaciones y tal, va a estar chulo. Sé que venía a disfrutarlo porque se disfruta. Y luego hay algunos más previstos, del que no se pueden dar fecha, pero... Exactamente. Pero ya están por ahí. Ya están por ahí. Ahí está. Sin igualmente que contacte con vosotros para más fechas todavía, por redes sociales... Como bien habéis dicho, en las redes las usamos bien, está todo ahí puesto y va a estar todo ahí puesto. Así que no hay problema. Oye, ¿qué es la canción más...? Porque antes hablabas precisamente de las versiones y de los arreglos que hacías. ¿Qué es lo más loco que habéis convertido en vuestro? Pero, ¿qué tema? Un pitbull. Despacito se hablaba antes. Oliver y Benji me harían como un poco de gracia. Sí, pero Dragon Ball. Tenemos Dragon Ball. ¡Guau! Tenemos dos temas de Dragon Ball. Tengo del GT, creo que... No, del Z y cuál es el otro que tocábamos el otro día. Era el... GT. Era el GT, ¿no? Sí, Dragon Ball GT y Dragon Ball Z. Tengo las intros de esos dos animes. Así que... Cosas loquísimas. Ya os digo que el límite es la imaginación. También lo de Totoro, ¿no? Totoro. Todo eso. Estudio Ghibli tenemos todo también. Es un estudio Ghibli vosotros de fondo. Sí, sí. Entre alguien casándose o alguien haciendo cualquier cosa. No, no. Y concierto tenemos pensado hacer un concepto temático de Estudio Ghibli. Porque tenemos repertorio para hacer una hora de concierto de distintas películas. ¿Hay algo que no haríais? Que diga, ¿qué tipo de música no? Es que no es que no hiciésemos porque no nos guste. Sino porque a veces es complicado hacerlo. Si te piden rap, por ejemplo. Pues rap en cuarteto como no empiezo a... Un pichecato un poco, ¿no? No lo he terminado de ver. No lo veo, no lo veo, ¿no? Todo con leño. Todo con leño. Golpeando la cuerda con la madera. Complicado, complicado, pero porque el estilo es difícil de adaptar a este formato. Pero no porque no, no sé. O sea, que si en algún momento encontraréis la manera, porque tuvierais la idea feliz que os iba a decir, guau, esto suena genial, también lo podéis ver. Lo hemos hecho con Rosalía. Sí, sí, perdón. De hecho, tenemos un tema que nos mola tanto, ¿cómo se llama? Como un G. Como un G. Guau. Como un G en cuarteto suena que es... Es de lo último, además de Rosalía. Sí, Rosalía hicimos, de hecho, hace un año atrás, fue creo, un concierto aquí en Mérida de emprendedores, fue una gala de emprendedores, que hubo gente de los que vinieron a hacer las palestras que también emocionados con los temas estos, decían, es que lo de Rosalía ha sonado, que le da un toque distinto, porque lo llevamos al terreno nuestro. Entonces, es verdad que ahí puedes enganchar al espectador de otra forma. Esa es vuestra magia al final, ¿no? Que todo lo lleváis a vuestro terreno. Claro. No es solo una versión, sino... Y que un cuarteto es muy... o sea, la sonoridad de un cuarteto es muy versátil. O sea, que puedes estar escuchando algo súper clásico o algo de, ¿sabes? Moderno rock. Moderno, y suena todo muy chulo. ¿Os han propuesto un candlelight de estos ya? No, estamos dentro de ellos ya... ya nos han dicho que sí, pero estamos esperando que nos llamen. Estamos esperando. ¿Estáis escuchando a chicos del candlelight de Sevilla y del IBA, por favor? Estabais esperando el camión de vela. Por favor. No lo hagáis porque nosotros no queramos llamar el teléfono. Están las líneas abiertas. Sí, sí, por supuesto. Están las líneas abiertas. Si os sale una contratación ahora, la pasamos tranquilamente. Bueno, estaría. Chicos, creo que habéis definido perfectamente, o si no perfectamente y en profundidad, que os habéis presentado de maravilla. Entonces, ¿os parece que antes de pasar al jueguino toquéis otro temita? Sí, claro. Imagina que dicen que no. Este es uno de los temas, porque el Skyrim tiene una parte muy importante, a los que habéis jugado, a los que estéis ahí escuchando frikis, venid con nosotros a disfrutar este momento. Tiene una parte muy importante en las tabernas del juego. Es donde se sacan misiones, hay muchas misiones. A veces robas. A veces. Y si robas, va la policía por ti, la policía del Skyrim. También se puede no hacer nada, en el Skyrim puedes dar muchas vueltas. Sí, sí, y disfrutar de la música. Claro. Sí, pero casi todo el mundo roba, por lo que sea. Sí, sí, es verdad. Mientras disfrutas de la música... Porroba un poco. Sí, sí, sí. Te ponen mal de sonar. Exactamente. Pues tocamos, hay una parte del concierto nuestro de Skyrim, que es el tema de las tabernas. Los temas de las tabernas. Nos tocamos tres temas de estos y vamos a tocar, que no sé si tan rápido ha pasado. A Winter Tale. A Winter Tale, que es un cuento de Navidad, ¿no? Una historia de Navidad. Sí, una historia de Navidad. Que es uno de los temas que suenan en taberna originalmente con laud en el juego. Y, bueno, no, con dos laud, perdón, con dos laud. Y nosotros hemos hecho una versión a cuarteto también, llevándola, como bien dices, a nuestro terreno. Bien, bien, bien. Así que nada. Pues dadle caña, chicos. Vuelven a estar ahí preparados. Guau, Elías, si hubiéramos traído unas pintas, ahora estaríamos... Están preparándose, están listos y van a tocar ya. Guau, Elías, si hubiéramos traído unas pintas. 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 Madre mía, me han dado ganas de irme a tomar una pinta o una cerveza, aunque claro, tampoco es muy difícil. Esa es la intención, esa es la principal intención de este repertorio. Chicos, yo creo que, de verdad, reitero, creo que muchos oyentes no creerán que esto es en directo, es música en directo aquí en el estudio, es una pasada cómo sonáis, y nos alegramos un montón de poder despedir la temporada con algo tan diferente, y sobre todo que suena también, porque si fuera diferente y sonar irregulero, pues fíjate tú que apuesta más mala. Pero chicos, esto no termina aquí, porque llega el turno del jueguino, ¿estáis preparados? El jueguino, no sabemos quién es. Va, Fernando dijo que sí, pero el resto acaban de decir, ¿qué? ¿Qué es esto? Pues el que va a jugar es Alex. Vais a jugar todos, y quizá ganéis unas entradas de cine, pero lo primero es cambiar la ambientación. El jueguino de turno de tarde. No es por desmerecer, pero la música de nuestro jueguino, Elías Denche, también suena bien. Bueno. No. En comparación, no. La verdad que no, pero... ¿Quieres explicarle? Sí, voy a explicar rápidamente cómo es el jueguino. Son siete preguntas, de las cuales las seis primeras son de verdadero o falso, de continuo a la frase, de ABCD, de adivina la canción, y llegaríamos a la última, que hemos denominado Final Question Boss, aunque ojalá que decir Final Question Boss, como vosotros haciendo ahí algo chulo, que no lo voy a pedir, pero a lo mejor podemos... Bueno, que nos hagan la sintonía del programa. Bueno, en el caso de que hacéis las siete del tirón, os vais a llevar dos entradas de cine patrocinadas por la cultura del idioma. Espacio online para aprender español, que además lleva nuestro colaborador Alejandro Durán. Pero si por lo que sea falláis alguna, no os preocupéis, porque llegamos a esa última, esa Final Question Boss, y si la acertáis, entráis en el sorteo de las dos entradas de cine. Sois cuatro, pero solo hay dos entradas de cine. Sí, eso ya os apañáis vosotros. ¡Los pegamos! Es que se equivoque primero. Sea como sea, os vais a llevar este diploma tan bonito, ¿verdad? Qué cosa más bonita. Qué lindo. ¡Guau! ¡Guau! ¡Es genial! Es una cosa preciosa. Parece una invitación de colegio... De un cumpleaños, ¿no? De un cumpleaños. Sí, sí. El equipo de diseño gráfico... No sé cómo tomar besos, ¿eh? El equipo de diseño gráfico ha puesto todo el corazón ahí. Sí, sí, ya tenemos portada de discos, chicos. Por los colores, ¿no? Bueno, venga, que no se nos va ya el vino en cata. Empezamos. Bueno, chicos, el jueguino de hoy va sobre que, como sois cuatro personas ahora mismo, todo va a ser sobre el número cuatro. O sea, esa es la explicación que le hemos... Vale. Bueno, ya. Está relacionado, ya está. Ya está, ya está. No nos pongáis nerviosos, chicos. Ya está. En la pregunta uno os toca elegir la respuesta correcta. ¿Cómo continuaba la oración de cuatro esquinitas tiene mi cama? Os doy opciones, os doy opciones. Opción A, cuatro vigilantes de seguridad me la guardan. Opción B, cuatro posibles zonas de pegarse un coscorrón. Opción C, cuatro angelitos que me acompañan. Opción D, y he comprado un nórdico no lo suficientemente grande. Que eso también da mucha gracia. ¿Cómo dices la llamada? Es que el de los porrazos... No puedo llamar a mi madre a preguntar. No hay comodines. No hay comodines. Tenéis que decidir. Sois cuatro personas, ¿eh? Venga, chicos. Ese es vuestro comodín. La fe. Me dicen... Sí que la fe. Por aquí. Me dicen por allí. Ahí está. ¡Qué nombre! Y dice así. Jesúsito de mi vida. Declama, Elías. Declama. Eres niño como yo. Por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. Cuatro esquinitas tiene mi cama. Cuatro angelitos. Ojo aquí que cada lugar lo varía un poco. Sí. Guardan mi alma, me acompañan. Era en este caso cuatro angelitos que me acompañan. Jesús, José y María, os doy mi corazón y el alma mía. Ya está, no voy a leer más. Es por eso hacemos música instrumental. ¿Ves? Bendecidos. Primer acierto. Muy bien. Vamos con la pregunta dos. En la que también tenéis que elegir la respuesta correcta. Pero claro, la pregunta es otra. Un cuadrado tiene cuatro lados iguales. Cuatro ángulos rectos. Pero ¿cuántas diagonales? Ah, opción A, una. Opción B, dos. Opción C, tres. Opción D, cuatro. Dos, ¿no? Me dicen dos por aquí. Parcamos dos. Ahí está, correcto. El cuadrado es una figura geométrica que pertenece a los paralelogramos porque tiene cuatro lados. Los cuatro lados miden lo mismo. Son paralelos dos a dos. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene dos lados paralelos entre sí y los otros dos también son paralelos. Los cuatro ángulos internos. Me encanta la clase matemática que os voy a dar ahora de primaria. Eso somos músicos, ¿eh? Los cuatro ángulos internos de un cuadrado miden 90 grados, es decir, son ángulos rectos. Y la suma de los cuatro ángulos internos es de 360 grados. Y teniendo en cuenta que las diagonales deberían pasar por el centro de la simetría del cuadrado, es decir, irían de esquinita a esquinita, solo se puede trazar dos líneas. Es decir, que solo habría dos diagonales. Vamos, que bien, que muy bien, que ya está. Menos mal que has venido, Ale. Menos mal que has venido. ¡Ole vosotros! Vamos con la pregunta tres. Y en la tres ya no hay opciones. Lo que hay que hacer es continuar la frase. En la mesa de San Francisco, donde... Dilo, dilo, Alfredo. Yo no sé leer los labios como tú. Alfredo, no, ha hecho mímica a Alfredo. No la conozco, pero me ha venido donde las dan, las toman, pero... Es parecida. En la mesa de San Francisco, donde las dan, las toman. Pero, pero... Si te he dicho parecido, es que no es San Alfredo. No, no, es que estamos listos. Somos músicos, pero seamos listos. No la conozco, no la conozco. La pista que os puedo dar es que rima. Claro. ¿Con San Francisco? Con San Francisco, claro. A ver, si estuviese aquí, José Luis. Si estuviese aquí, San Francisco. Si estuviese aquí, lo dijera, directamente. Era él y ya está. Como pregunta por WhatsApp. Alfredo, no lo puedes decir en alto. Espérate, que voy a preguntar a Bing. Basta de trampas. Donde las dan, las toman, has dicho tú que no, pero que rime con Cisco, Francisco. Lo que da, recibe lo mismo. El juego... La última pista que os doy, el jueguino va sobre los cuatro. O sea, no pensáis otras cosas, va sobre el número cuatro. San Francisco... Las cuatro... Los cuatro... Cuatro lados lo mismo. Los cuatro... Para los cuatro lo mismo. No sé. Pues sí, mira. Vamos a decirlo. No va a ser eso, pero lo marcamos. Vamos a tirarlo. Pero está bien, ¿eh? Este refrán español dice... La Mesa de San Francisco, donde comen cuatro... Ah, comen cinco. Comen cinco. Sí que es verdad que se conoce más solo el donde comen cuatro, comen cinco y hasta, ¿no? Según el Instituto Cervantes, dice que se emplea para señalar que cuando hace falta, se debe repartir todo lo que se tiene. También se dice para convencer a alguien para que se quede a comer, aun cuando no se lo esperaba. Maldito San Francisco. Hay cosa en el pushero, Pati, también. Bueno, chicos, habéis fallado. No pasa nada porque seguimos adelante. Acertáis la última y entráis en el sorteo, que está muy bien también, hombre. Bueno, bueno. Una pregunta cuatro que va de verdadero o falso. Pregunta cuatro, del jueguino del cuatro. Existe una localidad en España que está repartida entre cuatro comunidades autónomas. Y puede ser verdadero o puede ser falso, tampoco hay más. Vamos a desprecharlo y lo decimos los cuatro la vez por el jueguino de los cuatro. Pero una localidad, o sea, que tenga el mismo nombre. No, no, no. Una única localidad. Es como que cae entre medias de cuatro comunidades autónomas. ¿Verdadero o falso? Yo diría falso. Yo sé que hay cosas. Yo sé que no hay cosas. A mí me suena tres. A mí me suena una de tres. Pero de cuatro creo que no. Pero ya puede ser que existe, no lo sé. Ale, como tú vienes hoy de invitado, vamos a ir a fuego contigo. No, hombre, no, no, yo no digo nada. Ale, no lo hemos dicho, pero Ale viene sustituyendo a un compañero nuestro que no ha podido venir, que es José Luis. Ale, si tú dices que es falso, nosotros a fuego contigo. Yo digo que no lo sé. Porque aquí los demás están... Por Dios, que se me acaba el tiempo y los informativos. Venga, falso, yo falso. Los cuatro la vez, venga. Una, dos y tres. Falso. Ah, qué bien estamos, ¿eh? Qué penal es tu entrada, tío. Pues sí. Sí, existe una localidad en España que está repartida entre cuatro comunidades autónomas. Es el caso de Valverde. Oficialmente pertenece a La Rioja, porque se determinó para facilitar todos los procesos administrativos. Pero es que Valverde forma parte al mismo tiempo de La Rioja, Aragón, Castilla y León y Navarra. Lo que significa que los habitantes viajan entre comunidades a diario sin salir de su localidad. O sea, tiene solo 200 habitantes, según el INE, porque si no, creo que todos acabarían el cucú de la cabeza. 50 para cada sitio. Venga, siguiente, que esto se remonta. La pregunta 5 se llama... La Galicia justa. ¡A jugar! Teniendo en cuenta que tiene cuatro provincias, ¿cuántos habitantes tenía Galicia al acabar 2023? Bueno, a ver, como esto es... La Galicia justa, os vamos a dar un margen de acierto muy amplio, ¿vale? Que es medio millón. Es decir, que si la respuesta correcta fuera ponte 500.000, que no es el caso, valdría un número comprendido entre cero y un millón. Vale. Es un poquito más. ¿Que cuántos habitantes tiene Galicia, vaya? Yo diría que más o menos 500.000 por provincia... Y súbele y súbele a... Un par de millones, ¿no? No, por provincia, por provincia. Por eso Dios, en total. Y súbele por La Coruña y por Pot de Vedra. ¿Tiene mucho aquello o qué? Tendrá más, tendrá más. ¿Tú querés galeguino? Entonces, no sé. Yo diría, pues, uno, dos, pues... Dos y medio. Cerca de los tres millones, cerca de los tres millones. ¿Cuánto querés? Si decimos dos y medio, nos movemos entre los tres. Yo diría, pero... Venga, David. Ahora esto, que si lo hacemos mal, lo vamos a poner. Dos y medio. Dale, David, dale. Venga, dale, dilo tú, David, dilo tú. Dos millones y medio. Ahí está. Sí, sí, sí. Gracias, David. La Coruña, luego Ourense y Pontevedra. Se compone de 313 municipios agrupados en 53 comarcas. Así que entre tanto municipio y tanta comarca, os podemos decir que, según el INE del año 2023, Galicia tiene 2.699.000 vecinos. Es el vecino el que dice al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Está muy cerquita, de hecho. Bueno, mira. Oye, oye. Genial. Eso es para compensa. Unas cuentas muy bien hechas. Vamos con la pregunta 6. Como sois músicos, esta se os tiene que dar bien. Tenéis que continuar esta canción. ¡Qué volada, gata! ¡Qué volada, Omega! ¡And this is how we're gonna do it! One, two, three, four. ¿Continúo? ¡Uno! Uno, dos, tres, cuatro. Esta canción llamada I Know You Want Me continúa diciendo, como bien ha dicho. Tenemos a recordar que todos para esto. ¡Qué volada, Omega! And this is how we're gonna do it. ¡Dale! One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro. Temón del verano del año 2009 del cantante rapero Armando Cristian Pérez. Es decir, Pitbull. Está dentro del disco Pitbull starring in Revolution. ¡I know you want me! You know I want something. Vamos a ponerlo difícil. Os damos opciones. Opción A, Lucía tiene cuatro años más que Elías. Opción B, Elías tiene cuatro años más que Lucía. Opción C, Lucía tiene dos años más que Elías. Opción D, Elías tiene dos años más que Lucía. Yo creo que Elías tiene dos años más que Lucía. Espera, tiene que ver con el cuatro. Yo te daría claro. ¡Cuatro! ¡Les hemos pillado, señores! ¡Les hemos pillado! ¡Muy bien, muy bien! Alejandro, por eso estás aquí. Pero ahora tienes... Haz tu magia, haz tu magia. Sí, como las diagonales del cuadrado, que dan cuatro, ¿no? Es verdad. Es verdad. Ahí nos la han jugado. ¿Para qué nos ha dicho esto? Pero el cuadrado tenía cuatro lados. ¿Y se han fallado? Yo creo que cuatro. Es que cuatro no sé. Es que yo ya... Sí, pero ¿quién es mayor? Cuatro, pero ¿quién es mayor? Primero, antes de que lleguen los informativos. ¿Quién es mayor? Yo creo que Elías. ¿Pero por qué? ¿Se va a enfadar ella si decimos que ella? Yo no me voy a enfadar, ¿eh? Yo rajo las ruedas, que sé dónde habéis aparcado, en el caso de que yo me sienta atacada. ¿El más mayor, entonces? ¿Dos o cuatro? Venga, señores. ¿Os quedáis...? ¿Rápido, rápido? Yo creo que Elé... ¿Dos o cuatro? Elé es más joven, cuatro. ¿Cuatro más joven? Yo creo que Elé es más joven. Sí. Venga, pues dale. ¿Cuántos años, cuántos? Cuatro, venga. Cuatro, venga. Cuatro, más joven. Por el lo del juego. Cuatro, más joven que ella, cuatro años. ¿Nos quedamos entonces con que yo soy... ¿Más joven? Sí, sí. ¿Seguro? ¿Marcamos? Sí, parece que no, pero... ¿Marcamos que soy cuatro más joven? Sí. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Seguro? ¡Sí! No me ofende. Pero me podría haber ofendido, si quisiera, ¿vale? Pero es una certeza. Elías Lente es más joven que prácticamente cualquiera. Que toda España. También está bien. Toda España. Tiene 12 años. Cuatro años que nos sacamos y dos entradas que podéis ganar cuando hagamos el sorteo. Que todavía no lo hemos hecho. Lo haremos este viernes, al fin de temporada. Y chicos, pues ya está muy bien. Ponle un aplauso a estos niños. De todo barajó, de todo donde sea. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por haber venido. Recuerdo a nuestros oyentes que hemos escuchado. Alex Segura, Alfredo Reyes, David González y Fernando Arce, que son Basket Stream Quartet. ¿Abiertos a contrataciones? Sí, claro, hombre. Sí, por supuesto. Próximos bolos en redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!